¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, ya son las 4 y 41 de la madrugada. Estoy aquí en la super mega azotea de Reniela, Maturín, para los que no sepan dónde estamos. Y wow, se ve todo Maturín y es super mega. Para allá queda el tama, allá queda lo que queda al frente del tama, allá queda lo que queda al lado del tama y allá queda lo que queda al otro lado del tama. La pregunta es, ¿cómo Alejandro llegó a la azotea del apartamento de Reniela a las 4 de la mañana? Esto pasa así. Hoy había una super fiesta de la graduación. ¿Qué graduación? Por cierto, me gradué. Y bueno, nada, estábamos allá en la fiesta. Y entonces, hoy se iba a hacer la fiesta, perdón. Y me dijeron, no, es que tienes que ir, que hay que traer pasapalos, hay que traer ron. Y yo como casi. Ay, yo no llevé nada porque yo soy super acecha, pues. Yo llevo una botella, pero esa botella yo ni la vi. Yo puse la botella así, clas, y... El que lleva la botella y tomamos el... Se desapareció. Entonces, bueno, yo estaba burdeboleta aquí y yo le digo, fui a la chocolatería con mi primo. Entonces, eran las 9, las 8, las 8. Yo estaba ya a las 8 y entonces yo le digo, primo, ¿será que tú no puedes llevar así burdeboleta para la fiesta? Porque, ¿sabes mi problema? Y me dijo, bueno, ¿qué tal que yo? Y yo le dije, bueno, dale, llévame. Entonces, agárreme y llevo. Llega a la fiesta burdeboleta, clas, clas, estaba mi Ray, estaba mi Hilda. Faltó... No, faltó, faltó alian, es que en la descripción del video le voy a dejar su blog para que lo visiten. Entonces, faltó alian, el team estaba incompleto, el kappa kappa team B estaba incompleto. Estábamos así burdeboleta bailando así, rapeando. Burdeboleta y bueno, marica, se hacen las 12, se hacen las 12 de la puta madrugada. Ahí fue donde todo se puso chimbo, pero después se prendió otra vez, ya lo voy a decir. Y nos hicimos la maravillosa pregunta, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos a ir? Y ya todo se estaba apagando y era tipo, tomamos un poquito porque tampoco es que es lo que se muerda. Se hicieron las 12 de la madrugada. Y la mamá de una amiga dijo, ¿y qué? Ay, ¿cómo ustedes se van? Y René y yo hicimos así. ¿Qué? Y entonces, bueno, vámonos que yo los llevo y tal. Entonces, pasamos por todo Maturi. Y el carro se apagó. El carro se apagó. No echaba de retro, por cierto. Bueno, entonces estábamos así burdeboleta. Y entonces nos trajeron. Llegamos acá. Hablé con la mamá de Ray. Me cayó súper bien. Hablamos muchas cosas muy interesantes. Y nada, marico. Quisimos subir acá porque aquí que voy a hacer videos. Voy a tomar fotos. Pero el teléfono es burdeboleta así que no voy a tomar. Y estamos esperando aquí. Estamos grabando. Y ya, sobre toda la historia de cómo llegué aquí. La idea era que yo me tenía que ir a donde Isla Maris y estar ahí hasta que me fueran a buscar. Así que yo estoy grabando con Ray. Son las 4 y 58 de la mañana. La semana, las 5 de la mañana. Grábame. Que se vea la ciudad. Miren lo que se están perdiendo. Me encanta. Allá me salé. No, no, Fena, nos vamos a calmarnos. ¿Qué fue eso, marica? Cuando acá se plantó la llanta, un caucho, una vaina así. O estos estaban echando tiras. Por eso yo le digo. Mati, ¿qué es lo que se llama? Grábame. Hasta me tiré en el piso. Hasta me tiré en el piso. Raynila, bajate. Marico, vamos bajando. Vamos bajando. Vamos bajando todo y nos está poniendo muy intensa, güey. Vamos a escuchar. Vamos a hacer algo. Al tercero. Si escuchamos otra. Shhh. Grábame, grábame. Mi amigo, viejo. Esto está. Raynila, veis. Si empezamos el tercer plomo. Vamos a ver. Rápidamente. Cállate, cállito. Cállate. ¿Ya? Bueno, esa gente. ¿Qué gente? Está río, ya, ya. Vengo yo. ¿Eh? Amigos, son las cinco y media de la madrugada y miren como, hola, Raynila. Hola. Ya, para allá, la noche, la día. Y se ve así todo. La noche, la día. Se ve un monstruo. Miren, 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 miren lo que es la Maris y el Lianni se están perdiendo hoy. Super pasión. Grábame. Mi amigo, estamos aquí tirados del piso. Estamos cagados. No te rías, Raynila. Porque está un carro allá abajo y se están bajando y están en torneo de la avenida. No sé por qué están haciendo eso. Podemos que se echaron tiros. Mi amigo. Están como haciendo tiros. Papi. La idea. Están como haciendo tiros. Mi amigo. Cuidado con la luz. No. Amigos, son las cinco. Van a ser las seis de la madrugada. Miren al cielo allá. Miren a Ray aquí. Ray saluda. Y estamos tirados porque... Marico, creo que acaban de secuestrar un carro. ¡Qué loco! Marico, esto es peor que... ¿Cómo se llama esta verga? ¿Qué pasó ayer? Ahí está el tipo. ¿Pero qué fue? Yo creo que estaban secuestrando a este tipo, echó tiros. Entonces a este tipo se le dañó el carro. Una vaina así. Y vino ese trabajo y se fue para otro porque... Marico, no puedo. Ya va. ¿Qué tú dices? Tu teoría es que venían los carros. Le echaron plomo al carrito. Lo que hicieron secuestrar, pero... ¡Ah, llegó la policía! ¡Ah, el mío! ¡Esto se va por aquí! Pero la policía sí la loca. Ya está todo bien. Ya está todo bien. Ya nos dimos cuenta que no... Bueno, no nos querían echar plomo por estar grabando a estas horas. Así que... Esto fue lo que se perdieron esas mamás huevitas porque son estúpidas. Miren eso, miren, miren, miren eso, miren eso. Bueno amigos, ya hemos bajado. Seguimos obviamente en la azotea, pero antes estábamos allá. Ahí estábamos nosotros, que bueno, no se los puedo enseñar porque era de noche. Pero wow, miren eso. Bueno, no se ve, pero bueno. Bueno mi gente, estábamos aquí, ya íbamos a bajar. Y ella está una nube muy peculiar, porque tiene forma de lo que ustedes ya saben. No saben, bueno, diga, exacto, y díganme, díganme qué parece según ustedes en los comentarios, por favor. Marisco, o sea, literal, son las 6 y 25, me estoy muriendo del sueño, y Reynela también. Mi gente, me acabo de comer unos panes y unos huevos con... Que estaban ricos de Daniela. Son las 8 y 20 de la mañana. Daniela, ¿puedes venir, por favor? Amigo, ella es Daniela, la hermana Chaparra. Ella hizo los huevos con panes. Di hola. No. Están comiendo. ¿Halo? Están super ricos, gente, gracias. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.